Y con Toby Price largando en una etapa en la que John Barreda Bord fue el líder durante la mayor parte de la misma. Cuando Barreda empezó a declinar en la última parte y Price aceleró, allí fue el momento en el que el australiano se cayó y se quebró el fémur izquierdo, razón por la cual debió desertar. Mientras que John Barreda Bord logró hacer una buena diferencia en la clasificación general, ya sin Toby Price cambia absolutamente el panorama y uno imagina a un Barreda Bord mucho más estratégico a partir de aquí en Más. Miren qué imagen, ya empezamos a tener todos esos desiertos que son una postal clásica del Rally Dakar, de este Rally Rally del más duro del mundo. Y vaya si lo ves esta edición, realmente Marco Má prometió dureza en esta carrera después de que hubo muchas críticas en la versión 2016. Gastón González, que ayer estaba ubicado en una posición estratégicamente excelente, fue retrasándose hoy, quedó en el octavo lugar en la clasificación general y quien se lució fue el boliviano Walter Noziglia, prácticamente en su casa. Logró ganar la etapa y de este modo avanzar a la cuarta colocación en la clasificación general, que ahora domina el ruso Sergei Kariakhin. Mientras que se retrasó Pablo Copetti, respecto al ritmo que traía el piloto argentino, estaba tercero en la general, ahora cayó al puesto 13.